Aca Pasan Cosas Mil estrellas y una luz a la hora de dormir Pinto el párpado de azul y yo me pregunto qué es lo que va aquí Quizás eso ni para los dos pero no lo construí Solo te ayudé a pensarlo y no pensarlo para no sufrir Y si estoy a tu lado después de dormir Quizás mejor será que no te despierte jamás Quizás mejor será que no te despierte Y quiero que desviérate Si ya voy a pensar en la gran mi porvenir En qué parte estoy parado y en qué lado yo te paro a ti Será el camino que elegí el más seguro para mí Solo lo sabrás cuando decida cómo lo voy a vivir Y si estoy a tu lado después de dormir Quizás mejor será que no te despierte jamás Quizás mejor será que no te despierte Te despierte y que no Que no, que no, que no, 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 que no, no Pruébalo otra vez, no te des por vencido Que el amor solo es un tesoro perdido Quiero rogarle brillos a tus ojos Para que me den algo de tu antojo Y volverte a mirar como alguna vez Vos lo supiste hacer y no parar más Hasta quedarme en ti Hasta quedarme en ti Pruébalo otra vez No te des por vencida Que el amor solo es un pétalo caído Quiero sacarle sonrisas a tu enojo Para poder ver mi rostro en tus ojos Y volverte a mirar como alguna vez Vos lo supiste hacer y no parar más Hasta quedarme en ti 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 Muchas gracias Un buen día para verte Si salimos voy a ahogarte en mí, no lo olvidarás jamás Mi corazón seguro te va a engañar, seguro que lo hará Un buen día para amarme, si al siguiente vas A odiarme y sé, no lo podrás evitar Mi corazón seguro te va a fallar Y no es que no te diga la verdad, es mi verdad y no te va a gustar Sé que no te va a gustar Es un buen día para odiarme más Y no es que no te diga la verdad, es mi verdad y no te va a gustar Y no es que te haya querido engañar Es mi verdad y no te va a gustar Sé que no te va a gustar No te gustarán No te gusta pero es mi verdad Che, que lujazo eh Hay cosas que son para pocos y bueno Obviamente nosotros nos dimos ese gusto Acá tenemos Charlie 3 con nosotros Chicos gracias por Estamos impactados Quedamos como puestos Quedamos de arriba Lo que pasa es que es una banda Una banda grosa eh Yo tengo una remera que la lleve en blanco y me la traje estensiliada Con el escudito de Charlie 3 Con la chica Tengo, si, 31, 31, 31 Me abocaron En 1995 empezó todo esto Empezó y yo no estaba en ese momento en el grupo El Pelado empezó con Birdie Venía de otra banda Estaba cerca de ellos pero no estaba dentro del grupo en el 95 Estaba en el 97 Yo llegué en castellano Me abocaron que igual llegué en castellano Yo llegué ya con Charlie 3 Digamos no llegué con Charlie Con Charlie Brown Pero si lo escuché obviamente Claro En su momento pero Diez años ya de este disco Que ustedes lo llevó a vueltas por todos lados Junto con Lucero ¿No? Que fue la piedra fundamental creo yo Producido por Zeta Lucero ¿Verdad? Si, si, si Que bien Me gusta hacer notas con periodistas que estudiaron Que hicieron la tarea Ganadores de Premium TV con Desamor Si, si, si Con Desamor Diez añitos de Desamor Si, si Estábamos haciendo un show Este Un aniversario de Desamor Estamos promocionando de alguna manera el sábado 28 El próximo Este sábado no el que viene En la sala ahí frente a Parque Centenario en Avenida Díaz Vélez Al 4800 Vamos a estar haciendo los 10 años de Desamor Algo que generalmente no hacemos que es Tocar un disco completo Es la primera vez que lo vamos a hacer Así que ¿Al hilo en orden uno atrás del otro? Y no sabemos todavía Está la pelea, hay una pelea interna Si Yo creo que si Igual vamos a A estar tocando Temas de otros discos también Si Obviamente no Pero Vamos a tocar el disco entero Que como te decía él No solemos hacer Porque uno viste Toca algunos temas del disco Lógicamente Así que esta vez si Vamos a tocar el disco entero Y Bueno, también estamos haciendo como una reedición Hicimos una reedición del disco Para los fanáticos Unas copias Nuevas Y Vi unos muñequitos también ahí Que se están haciendo Los muñequitos vuelven también Hicimos la reedición de todo el merchandising de la época Para los que no No pudieron comprarlo en su momento Y los coleccionistas Este, acá gracias a Fernanda A Carolina Todas las que nos están ayudando también Con el tema de la fabricación Va a estar la feria a pleno Ya se Se transformó en un En algo familiar Digamos Toda la fecha Porque están todos colaborando En algo mítico también ¿No? Es como Yo No les quiero No les quiero No les quiero Digamos Tirar la presión Pero estaba viendo La fecha de nacimiento de cada uno Y cuando salió este desamor ¿No? Sí Mal educado Mal educado Pero cuando salió el desamor Los chicos rondaban los 30 años Sí Pasaron 10 años Sí Es así Ya son tipos de Te van a cagar atropada boludo Es así No, está todo bien Y ya son ¿Y cómo es? ¿Cómo es esto de Después de 10 años Recordar un disco ¿Qué recuerdan de esa época? A ver, yo tengo 31 Sí No me imagino a los 40 Pero esa energía Se mantiene ¿Cómo es Charlie 3 Después de 10 años Con este disco? Mirá, estamos en un momento bárbaro Donde nos sentimos muy bien Como si fuese una especie De adolescencia nueva Que está viviendo el grupo Porque estamos muy motivados Estamos terminando un disco nuevo Y justamente veníamos hablando de él Estamos escuchando las mezclas Que la banda es la excusa Para rajarnos de casa Y seguir viviendo Siguen saliendo cosas del baúl Hay cosas todavía para decir Hay cosas todavía para hacer Sí, sí, sí Yo creo que salen las canciones Acá siempre la química Y la sorpresa que me genera a mí Escuchar canciones Cuando me muestra el pelado Cuando yo hago Se lo muestro a él Y Birdy participa Es una cosa que sigue fluyendo Y no... Es una llama que sigue ardiendo Sabés que es lo importante Y un privilegio que tenemos nosotros En particular Que somos los mismos de siempre Y que somos 3 amigos Que nos conocemos de chicos Hicimos una banda Y somos amigos Aparte de la banda O sea, la banda va creciendo Junto a nosotros Y... Y... Como que no se va a morir nunca Entonces es como que Siempre vamos a tener La energía renovada Porque vamos pasando Por la vida Junto con la banda Y... Es todo lo mismo, digamos Entonces ahora, por ejemplo Ahora estamos haciendo Un disco nuevo Aprovecho para... Para comentar eso Queríamos, queríamos, queríamos En la última etapa Lo estamos grabando Con Pablo Coniglio Con el bajista de Shayla Que nos está produciendo Y bueno Y un par de fotos Que siguen a redes sociales Ahí con Pablo Y bueno Y las letras, por ejemplo De este nuevo disco Reflejan esta última etapa Que nos encuentra Que nos... Que fuimos padres Y... Y todo el crecimiento Este... Espiritual Que eso te lleva Y nos inspiraron A escribir letras Que... Que tienen que ver con eso Así que si vos agarras Los discos de Charlie Podés ver como una especie De diario personal De... De lo que fuimos nosotros Como personas Durante todos estos años Lo que les pasa a ustedes No es moco de pago No es algo que... Que pasa todos los días Que le pasa a cualquier grupo humano La verdad que... Es un golazo Que me hacen acordar tanto De algunas cosas Cuando hablan así a Eterna Que... Bueno, Eterna Porque para mí Eterna También es... Claro... Los tengo ahí arriba también Y ustedes he disfrutado mucho Y he salido a patear Cuando no tenía la rodilla hecha mierda Este... Escuchándolos ustedes también En su momento y demás Así que... Me han acompañado Todos esos años Que compartimos con... Junto a Eterna Inocencia Junto a Cuxify Éramos... Más jóvenes que Desamor Éramos Charlie Brown Así que... Claro... Tantas etapas de vida Ha vivido el grupo Que... Que bueno... Es una historia Y en aquel momento Ser ganadores de un Premium TV Por Desamor Digamos... Cómo... Cómo fue... Es... Es como... Es... Es grande, digamos O sea... No cualquiera Tenemos hitos en la historia del grupo Como ese Como por ejemplo Haber tocado con My Religion también Son cosas que... Que nos marcaron a fuego Tenemos como el premio del... Del mercado Que fue ganar el Premium TV Que la verdad que... Que fue algo que se dio... O sea... Usted se lo esperaba... De golpe... No... No... La verdad que no lo esperábamos... Este... Nos venía yendo muy bien con los videos... Acá... Martínez... El que hace los videos... En ese momento... También colaboraban... Apareció una versión de Desamor... Que estaba desclavificada hace poquito... Sí... Una perla... Siempre le dimos mucha importancia... A los visuales... A los videos... Pero jamás... Habíamos pensado que... Que íbamos a ganar el premio... Es más... Apostamos a ir a México... Por nuestros propios medios... Importante que es el mercado mexicano... Apostamos... Compramos un cuadrito... Con la Virgen de Guadalupe... Ni bien bajamos... Y le rezamos... Hasta que lo ganamos... Dijimos... Si... Que si ganamos... Nos llevábamos una cada uno... O algo así... Una cosa promesa así... Y después bueno... Tenemos el premio... De que los Bad Religion... Hayan querido... Que toquemos con ellos... Así que como que... Estamos satisfechos... Tenemos el premio... Del Espíritu Real... Del Under... Algo así... De los grandes del Pan Rock... Que nos eligieron... Y también el premio del Mercado... Que también nos eligieron... No tenés padrino... No tenés padrino... Ya no podemos morir tranquilos... Y les está produciendo el disco... Otro que también compartió escenario... Con Bad Religion... Sí... Bueno... Por eso lo... Creo que... Teníamos ganas de hacer un disco... Que represente... A nuestras raíces... Los discos que nos han marcado a fuego... Este... Y creo que él representaba un poco eso... Y le doy esa impronta... Y ese salto que ustedes dieron... En su momento... Del inglés al castellano... De hecho hay bandas... En la actualidad... Que lo han dado a hacer relativamente poco... Y... Hasta ellos mismos consideran... Que les está costando... En ustedes fue un proceso natural... Como apareció... De golpe dijeron... Bueno... Necesitamos transmitir de otra forma... ¿Cómo fue? ¿Por dónde vino la mano? Estábamos ya... Como... En el momento que salieron las bandas de nuestro estilo... Era como que cantar en inglés... Nos diferenciaba del otro pan rock... Que hacía por ahí dos minutos... Flema... Nosotros estábamos proponiendo un pan rock... Más skater... Más melódico... Más fanpipolero... Digamos... Y como que el cantar en inglés... Más... Nos diferenciaba... Después cuando... Ya... El público empezó... A querer entender más las letras... Y nosotros me acuerdo... Que las traducíamos... Las imprimíamos... Y las repartíamos... Tipo flyer... En los recitales... Bueno... Y fue la... La gota que terminó de... De rebalsar el vaso... Y... Y determinó la decisión... Que ya veníamos... Queriendo tomar... Y ahí se fueron para arriba... Y... Bueno... Ahora viene... Sí... Ahí se fueron para arriba... Y... Y a subir... Eh... Bueno... Se viene nuevo disco... Eh... Show... Conmemorativo de Desamor... ¿Tiene título? ¿Tiene título el nuevo disco? Y hay alguna cosa ahí dando vueltas... Pero no... No, no, no... Ya, 28 de mayo... ¿En dónde? 28 de mayo... En La Sala... Ahí frente a Parque Centenario... El barrio de Caballito... Eh... Díaz Vélez... Al 4800... Van a estar tocando... Los chicos de Cat y Lee... Van a estar tocando... Los chicos de Maleva... Los chicos de Lange... También... Abriendo el... El show... Así que nada... Los esperamos a todos... Los... Los nuevos fans... Los... Los no tan viejos... Este... Para... Para reunirnos... Un último comentario... Porque nos come el reloj mal... Dale... No... Es impresionante lo que tatuas... Pela... Nada más... Muchas gracias... Muchas gracias... Eh... Les agradecemos mucho chicos... A Charlie 3 por haber venido... La verdad... Un lujo... Una banda... Que queremos un montón... Y que significa mucho para... Para la gente de Lange... Para la gente del Pan Rock... Del Skate Rock... Así que... Les agradecemos mucho por estar acá... Gracias por el espacio... Bueno... Están invitados al show... Vamos a ir... 28 de mayo... Yo quiero... Quiero agradecer especialmente... También a la gente del Rocket Bar... Que tiene una pizza vegana... Y una cerveza... Helada... Tal cual... Que todos los jueves nos hace disfrutar... Así que... Vengan acá... A disfrutar todo esto... Eh... Lau... Nos vemos el jueves que viene... Nos vemos el jueves que viene... Nos quedó corto el programa... Siempre es hora... Pero hoy más que de costumbre todavía... Eh... Chicos de Charlie 3... Muchas gracias... Eh... Muchas gracias a ustedes... Nos vemos... Escuchenos el jueves que viene... Y vamos el 28... Eh... Santi... Nos vemos el jueves que viene... Amigasos... Dani... Dani... Hasta el jueves próximo... Atila... Gracias por producirnos de acá... Que os vaya... Bonito... dış傳 boxes de innych... De nada... Si déjó того, delparo... Si tú realmente puedes leer mi corazón... Te sab Prove que los entrec Wertes... No preguntas dura... Gu tone alertas... Siempre razon её... Finís despues de siempre... Tocaras ch tongue very claro... Su jam was cortando... Si se acuerdan de la misma gente... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!